No, que control Que violento que saliste Dale, control Dale, vaya Tengo una atrás mía Cuidada puta Acá, negro Acá, negro Un compañero encontró información Sobre la ubicación del siguiente avance Delgad Rápido No, que está abajo Y arriba No, vale No, no No, no No, no No, no No, no Uy, me spotearon Oh, cuidado, cuidado 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 Va, montaos, no es guarda Guarda el ataque, ahora si agarra Ahora si agarra, no hay para Carvafé Ahorita también Que nivel era 58 Ah, ya El enfermito del saltarín El enfermito del saltarín Buen trabajo Estación de suministros enemigos Ah, me agaché el rango de mierda Buen saco un chumite Es un kit agafé Y el kit Si puedo volver eh Si, si Ah, en la mierda otro ataque El gato está avanzando Ah, tiene un... Morte Subo por tirolesa Para, para, para Para, para Para, para Fue metido en de abajo Si, te tiran de abajo Mieee, de abajo Si Medio arco, de verdad Si Luchaste con la V Me mira acá, cuidae Acá Morte Muerto 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 Hay, este Y hay, pero aquí ¡Ahí sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El resto del botón está marcado en el mapa! ¡Adiós! ¡Aca hay pinta de echos! ¡Pinta de echos! ¡Noooo! ¿Viene uno a otro mío, Fede? Bueno... Tengo gente de este lado, Fede. Abatido uno arriba. Una que las chapa a otro. Una que las chapa a otro. Dos abatidos. ¿Y la clase no está loca de nunca? Se cayó. ¡Ah, se cayó! ¿Muerto? ¿Y por qué yo no la tengo? ¿Muerto? ¡Arriba! ¿Qué es lo que dije? ¡Bajaron! ¡Bajaron! ¡Ay, boludo! ¡Habatido uno! ¡Habatido uno! ¡Habatido uno! ¡Habatido uno! ¡Habatido uno! ¡Hay ganasasasasas... Muerto... Equipo Copio Tengo un plato para la caja si quieres Y yo no tengo, si podrías comprarla Yo estoy bien, ahora que tengo, me compré mi arma Si quieres comprarme la clase, podes comprarmela Epa, desde el barco aceso Ya viene una entrega de armamento Todo el pelotón está en la zona segura Lo voy a buscar Eh A la mierda, que me comí A ver, me veo en el barco Ahí Oh, tatito, me dejaron cine Está sin vida, está sin vida Saluda, yo le pide Es que no lo veo Está escondido No hay enemigo acercándose Ah, hay saltar también del barco, eh Ha batido uno Ha batido uno Se tiró Se hace un dos en el heli, en la caja Bueno, vamos a tener que subir Tu compañero cerró la despliega Ojo por mis armas, gracias a que no me cubres Muerto dos, tengo otro más adelante Tiene equipo No, no, tiene equipo Hay más gente adelante Sí, equipo, está ahí Y acá hay otro ¿Quién está en la clase? Está ahí Está sin chapa ese, que marque el último Muerto Y acá Muerto ese que está marcado Más gente adelante, más gente Sigue habiendo gente adelante Está lleno de gente Llego a una otra vez acá con ustedes Llegó soldado Abatido Abatido Muerto Bueno Otro más Otro más Trae el agua ¿Por qué no sube? Para que no vean Todavía uno, ahí está, mirá Equipo Y acá Cacho perro Vas a nadar Si Abatido uno abajo Tiro humo Muerto Muerto, bueno El otro está adentro, no? Sí Ahí hay más gente Ahí hay más gente Fui combo Tiro otro humo Tiro otro humo ¿Va? 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 Hay otro, eh Sí Sí, afuera Sí, afuera Acá abajo Está abatido Muerto ¿Va? Arriba Arriba Camino Camino Ya la buena Vá ¿Va? Hay una cosa de esto Vamos a inventar un buque en la caja de bala Toma ¿Donde? Ahí abajo Voy 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 ¿Y si te gusta el biolab está adentro? Ah no, no está adentro Se está aproximando Cae uno En torre, en torre hay uno Salí de minimapa Ahí está Ahí está Le tiro al reventamunca Ahí está, mira, a ver, para, para, para Ahí va un gancho Abatido Tira Está muerto Sí, sí, sí Está muerto Hay gente detrás Hay gente detrás En el... allá, mira No, más atrás Para que te lo marquen Ahí están Uh, mato Habría que ganar Esta casa Ando Sí Y hacia ahí estoy yendo Pará, pará Que estuvo estoy Me voy con vos Primero voy a agarrar eso Hay gente acá Hay gente acá Hay un revivio acá No sé si tienen revivio de ustedes Entra esa hay gente Adelante ¿Y en cuatro? De estado ¿Se puso? Uh Es que gracioso que son Hehehehe Va Es chistoso ¿Alguro con el sniper ahí para lograrse? No No ¿Dónde está el shop ahí? Van a salir por ahí por ahí, ¿dónde está el shop? ¿Dónde está el shop? Bueno, ¿me mataron acá? Hay que ver para dónde cierra Ah, para nosotros Tienen que salir estos carros ¿Qué? No, pero tengo gente entre ellos acá Tengo una conmigo al lado Ah, me cago a tiro, boludo Abatido Tiro termita Otra del otro lado Buena Se quema Abatido a uno Ahí está Pelotón, pelotón, pelotón En tres, en tres, en tres, en tres, está en tres, está ahí En ese borde está ¿Dónde está? Acá, acá Tengo uno conmigo al lado Casi Cuarto Cuarto Ahí donde marque hay uno Ahí donde marque hay uno ¿Es el de tres? ¿Es el de tres? Sí Sí Está sin chupar No puedo ir para abajo lo que pasa ¡Ay, se ve acá! Muerto El otro está arriba Arriba, sí, sé que está marcado Ah, 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 ah Ah, 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 ah La podes chackear después, no la podes chackear después, no la podes chackear después Si, pero no la mataste vos Bueno, que saca más vida, que saca más vida Ah, porque murió por zona No, murió por mi cab, por mi cab de zona Asistente, me digas Ve que no maté y me asistente ¿Va? Mirá el gaste, se lució el gaste Se lució 15, me paro, lo metí Robí unos cuantos igual, eh Si, todo lo mío Me parece que robí unos cuantos, si